¿Cómo viste tu debut en la primera? Lautaro, ¿cómo viste tu debut en la primera? ¿Qué análisis hacés de tu rendimiento y también del equipo? La verdad que bueno, más que nada contento por el debut en la primera y nada, después el equipo estuvo bien la verdad que me sentí cómodo y contento el equipo me ayudó en todo momento y nada, eso es lo importante que siempre tuvo el apoyo de los más grandes y de todo el equipo ¿Ese te vino a la cabeza en el momento que la dupla te llamó para entrar a la cancha y se recorrió hasta llegar a ellos sabiendo que ibas a entrar al campo de juego? No, muchas cosas, más que nada los años de trabajo lo que uno soñó siempre de chico el sueño siempre fue poder debutar en la primera sea en cualquier club creo que para uno que sueña vivir del fútbol es lo más grande que hay ¿Y qué te dijeron antes de entrar? Nada, que esté tranquilo, que haga lo que sé hacer dentro de la cancha que no tenía que estar nervioso y nada, después meterle que era lo que necesitaba el partido Más allá que el punto es valioso, ¿no? ¿Pero qué le faltó al Magro para llevarse los tres? No, más que nada le faltó creo que un poco de suerte porque las ocasiones tuvieron durante todo el partido llegamos varias veces pero bueno, no pudimos concretar Muchas gracias ¿De nada?